Tú me tienes high con ese cuerpo like, vamos a hacerlo aquí y nos vamos por ahí. Mordeme en lupa que suene con sus frutos, tienes pila de views y una rosa de YouTube. Santo Vir y tú que levanta a los muertos, la hernia en el club. Cuando mueve ese cuerpo, me tiene envuelto, lo tiro abierto. Tu corazón pa' que me quede ser experto. Améndete, chocándote, decidí de estar que no te voy a perder. En la noche yo no toco, no estoy enfermo, no lo invito a la vez, solo por volverte a ver. Amé ese bebé, duro y suave, tu eres magnética bebé. No soy hecho de hierro, pero tú me traes pila nueve. Mamá, 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 mamá. Esta noche se le vemos lo que juntos hemos vivido. Son los tú y yo, los copas y el sonido de la música. Sientan los protestos, es lo único que pido. Te juro y te aseguro que esta noche será la única. Esta noche será una noche como nunca la has tenido. Son los tú y yo, los copas y el sonido de la música. Sientan los protestos, es lo único que pido. Te juro y te aseguro que esta noche será la única. Nuestra noche acaba de comenzar. Esta noche se va a pasar, se va a la vida y lleva a la bala y da la alegría. Esto es pa' los menores que bailan dembow. Que lo que la yo hago en los flows. La yo hago en los flows. Los menores en la calle con el dembow. Dándome un plazo con el dembow. Tú te tripeas con el dembow. Con el dembow. Con el dembow. Los menores en la calle con el dembow. Dándome un plazo con el dembow. Tú te tripeas con el dembow. Con el dembow. Con el dembow. Baja tu pinta y date tu flow. Baja tu pinta y date tu flow. Tú eres bacano si bailas dembow. Tú eres bacano si bailas dembow. Baja tu pinta y date tu flow. Baja tu pinta y date tu flow. Tú eres bacano si bailas dembow. Tú eres bacano si bailas dembow. El mundazo con esto aquí está tripeado Con el dembow, tanto tau Con el dembow, tanto tau Oh, oh, tanto tau Dame la nota, te ha gustado Te lo aprende a la mala, obligado Te lo aprende a la mala, obligado Te lo aprende a la mala, obligado Yo no sé bailar lo que sé, cantar Si tú me enseñas a bailar, yo te enseño a cantar Yo no sé bailar lo que sé, cantar Si tú me enseñas a bailar, yo te enseño a cantar Como menor en la calle, con el dembow Dando vínculas, oh, con el dembow Tú te tripeas, oh, con el dembow Con el dembow, oh, con el dembow Como menor en la calle, con el dembow Dando vínculas, oh, con el dembow Tú te tripeas, oh, con el dembow Con el dembow, oh, con el dembow Todo el mundazo a bailar dembow Vamos a meter manos, vamos a robarnos el show Vamos a bailar, vamos a tripear Que el dembow es el baile que está Vamos a tripear, no pa'lante y pa'ltrá De lado derecho y pa'l de fiflá De lado derecho y pa'l de fiflá Delelelele, pa'lante y pa'ltrá Vamos a tripeanos, vamos a curanos Que el dembow es un baile bacano Vamos a meter manos, que somos bacanos Arriba la mano, todos los dominicanos Baja tu fist y date tu flow Baja tu fist y date tu flow Tú eres bacano si bailas dembow Tú eres bacano si bailas dembow, baja tu fit y date tu flow, baja tu fit y date tu Tú eres bacano si bailas dembow, tú eres bacano si bailas dembow Menor en la calle, con el dembow, dando bifla, con el dembow, tú te dripé Con el dembow, con el dembow, menor en la calle, con el dembow, dando bifla Con el dembow, tú te dripé, con el dembow, con el dembow, arriba la mano todos los dominicanos Con el embo, con el embo, con un lazo con esto aquí está chupiao Con el embo, con el embo, arriba las manos todos los dominicanos Con el embo, con el embo, con un lazo con esto aquí está chupiao Con el embo, con el embo, baja tu fin y date tu flow Baja tu fin y date tu flow, tu eres bacano si bailas embo Baja tu fin y date tu flow, baja tu fin y date tu flow Tu eres bacano si bailas dembo Lo menor en la calle con el dembo Dando pipila con el dembo Tu te tripea con el dembo Lo menor en la calle con el dembo Dando pipila con el dembo Tu te tripea con el dembo Con el dembo La Gioa que es lo que es DJ Areza Gordo Flow Eso es para que te lo trepe Me coloqué Quiero recoler Lo oculto Ya Lo cajo negro Me coloqué Me coloqué Continuamos, continuamos con más de La Escalera TV Show Claro que sí, bueno, estos muchachos Encendieron esto a nivel de dembow Lo ilógico de este asunto Es que aquí hay merengueros Mamberos Bachateros Dembowceros Que ellos cantan sus géneros Pero no saben bailarlo Estos no saben bailar dembow Estos no saben bailar dembow ¿Qué es lo que hay con ustedes? Ah, tranquilo, tú sabes, todo el mundo Siempre en flow y en pinta Gordoflow, ¿y ese nombre que tú tienes? Tú tienes, qué sé yo, ¿cuántas libras tú tienes? Yo, 50 50 libras, ¿y por qué dices Gordoflow? Que es de la tripa No, 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 ningún tripa A mí no me vengas a decir que tripa ¿Por qué te dicen Gordoflow? Imagínate Pero mira, oye lo que quiere Él era gordo Que yo me imagine No te imagine Tú estás como nervioso, manito Tú estás nervioso ¿Qué es lo que te pasa? Con los gays, con los gays Con los gays, con los manitos Tú no pareces de Barrio México No, pero es que lo, mira Es que lo agarre como yo, así Yo, ¿a qué es lo que pasa con este menor? No, él era gordo Pero como dice mi hermano Kobe Bryant Que él sufria de azúcar y rebajó Y rebajó Yo, ¿a qué es lo que es con tu proyecto musical? Tú eres como lo comentas Tú apareces cada 350 mil años Tú tiras un tema Después te olvidas del mundo Y cuando tú ves que la moda está en su momento Vienes con otro ¿Qué es lo que pasa contigo? No, hombre, no Tú sabes que una vez es que quitase Pero no se pone... Pero quitase por qué Si todavía tú no te has pegado Ni te has metido en el gusto de la gente No, pero... Tú estás luchando por meterte en el gusto del público Por eso mismo Hay veces que tú te metes Y como que te quita Vuelve y te pone Pero es que yo le he visto Yo no le he visto a ustedes metido en ningún momento ¿Qué es lo que pasa con Barrio México? Nada, la gente Tú sabes Hey, Kobe Te ves chulo ahí Mi hermano Kobe Está haciendo cámara Te ves chulo ahí, mi hermano Yo, ¿a qué es lo que viene ahora? Hablando en serio En este 2012 ¿Qué es lo que...? ¿Cuáles son los trabajos en el más? Vale, este es bacanísimo Pero agárrame ese micrófono bien Y déjame el nerviosito, mamito Oye, yo sé Yo quiero involucrarme contigo Estoy loco por encontrarte Yo quiero involucrarme contigo Y demostrarte Que yo tengo el arte de amarte Eso es lo que viene ahora Vamos a dejarlo ahí en preview Vamos a ver qué es lo que es con eso Claro, en estudio Con unos arreglitos Se escucha mejor Yo voy a esperar Que tú te pongas en la cosa Porque aquí en San Pedro Hace falta presencia femenina En el escenario urbano Aquí hay unas cuantas De que están amagando Que hacen Y no están haciendo nada Entonces Barrio México Que tiene que demostrar Que es el fogón verdadero Y tú ponerte en la cosa Bien Sí, claro Y que me tomaron con eso ¿Le echaron agua al fogón de Barrio México? Pónganse en la cosa Porque mira Tu hermano y su compañero Han hecho buen trabajo En Santo Domingo Principalmente Entonces tú no puedes quedar detrás Claro No vete mal No vete mal Bien Gracias por estar aquí En La Escalera TV Show Yo aquí